Buen día, buenas noches por aquí José Ortiz, el chef de YouTube estamos, miren, nada más y nada menos que con el cuarto bate de la salsa, Manolo Olescano que va a subir la tarima. Dime, Manolo, ¿qué podemos esperar hoy? Un saludito, y mira, vamos a entregarnos cuerpo, alma, vida y corazón íntimo y bailable, Manolo Olescano, el cuarto bate, a swing completo, seguro que sí. Y vamos para la tarima. Vamos para la tarima. Hola a todos, mi nombre es Jordi del Chico, y esta noche es un honor y una alegría para presentarles una noche íntima y bailable. Saben que esta noche pueden reír, cantar, hacer coro, pero sobre todo bailar. ¿Cuántos van a bailar esta noche? No escucho, no escucho, ¿cuántos van a bailar esta noche? Bienvenidos aquí al cafeteatro.feo del centro de Villa Santa Rosa Ferrer aquí en Santurce. Vamos a vivir una bonita época de los noventa, del dos mil, y lo más reciente también. Se van a reír, van a saber muchas historias, y sobre todo van a gozar con mucha buena salsa. En una producción de producciones Evo, quiero que reciban con un fuerte, pero fuertísimo aplauso, a nuestro cuarto bate de la salsa, Manolo Olescano, que se escucha fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Bueno, para mí es un placer, de verdad, hacer este tipo de evento, aunque se retrasó un poquito, pero dándole la bienvenida a todos ustedes, que la mayoría está mi familia aquí, que están mis tíos, mi esposa, mis madres, mis hermanas, todo el mundo, y mis verdaderas amistades, gente de Mayagüez, gente de muchos. Sitios queridos, y para mí es un honor y un placer estar con todos ustedes. Vamos a seguir nuestra agenda, vamos a seguir nuestra agenda. Rafa, déjame sentarnos porque ya me dolen los pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No me emociona y no me emociona Y sepa cómo me fallí Porque falta que me quiero destruir Yo sé que me amo Anel Torres bajai en el miedo Porque duerme un solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque es largo en los brazos y nunca lo Yo sé que te amo Mi alma me emociona Mi alma me emociona Y sepa cómo me fallí Porque es largo en los brazos y nunca lo Porque es largo en los brazos y nunca lo Muchas gracias Un aplauso para la gente Muchas gracias Un aplauso para la gente Muchas gracias Un aplauso para la gente Me conocen desde mi niña Otro mes Me conocen desde mi faceta de bilburista Otro de bailarín Están mis vecinos Mi familia Como bien claro dije Mi sangre Mira me está haciendo muy buena Entonces vamos a hacer este tema Lo grabamos Lo grabamos en la más reciente producción Mira Hacemos este tema Hacemos este tema dedicado a mi padrino En parte de la salsa Al mejor bailarín del mundo El maestro Aníbal Vázquez Tío de Roberto Roni Presentador de la Fania Que está en el cielo Y le hicimos este tema con mucho cariño Y se lo dedicamos a la máquina del mambo Y desea seguir La máquina del mambo La letra de la intención Super faceta y desmobido Hard Going la ostatame bailar Imaginaré a ti Un cantor De música sinigual Un es man centro del papo 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 Música 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 ex cantante de los bravos de la costa, ex cantante de la terrífica, ex cantante de la sonora con señas pide un fuerte aplauso para Fernando Guido Colón la dulce ahí tiene que ver esto es un ventre un ventre ¿se oye? si, yo creo que si uno de los grandes compositores puertorriqueños el cual escribió sin números de temas Pero esta vez lo que vamos a traer es lo que nos apasiona, ¿verdad? Los boleros. Pero antes, hermano, si me permite hablar un rato. Primero, darle las gracias a Dios porque ustedes están aquí y por permitirme la amistad que Dios me ha dado con este señor de más de 35 años. Y por lo cual yo creo que nosotros nos comprometemos tanto, de tantos y tantos años que tenemos. Y hace unos cuajitos, ¿verdad, Betis? Hace unos cuajitos espectaculares. Bueno, entonces, el compositor de todo este tema escribió un tema famosísimo que no lo vamos a hacer esta vez sin alusiones personales, el negro bingo. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y dice así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Y esta vez lo vamos a traer en tiempo de volver y decir así, Rafa, cuando tú quieras. Seguro soy guiassa, estás en Puerto Rico. Yo no puedo convivir más. El orgullo que siente ha sido de ser huertorriqueño y que mi pensamiento me importa donde voy. No sé cómo hacia la visita, no importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento, buena. No sé cómo hacia la visita, no importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento, buena. No sé cómo hacia la visita, no importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento, buena. No sé cómo hacia la visita, no importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento, buena. La gente de Mayagüez, un fuerte aplauso para la gente de Mayagüez. La gente de Mayagüez, que está por ahí, que hiciera todo este sacrificio de la vida hasta acá. Mi hermana de Funce, mi tío, que está por ahí, que no he podido tener una estrecha relación contigo, pero ¿sabes qué? Por lo que corre por tus venas, es la sangre mía. Y te agradezco que es ser descano. Así que, bendecido a ti, para todos mis primos, con mucho cariño aquí me tienen. Llevo por orgullo y por honor, en nombre de tu padre, Manolo. Y quiero felicitar a todas las madres, esta semana pasada que tuvimos, siempre, muchas bendiciones para cada una de ellas, y especialmente a mi señora Yudi Martínez, que está aquí. Dime, a ti, gracias por tu estermenada. ¿Cómo dice? Bueno, vamos a celebrar, antes de seguir nuestra trayectoria, los cumpleaños, especialmente a nuestros bondoceros, José Juan, que está así, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, vamos a celebrar, antes de seguir nuestra trayectoria, ¡Gracias! 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 Un aplauso para Borsa Buena, que agradecerle a Borsa Buena, que agradecerle a Borsa Buena, muchas gracias. Gracias. Con mucho cariño, con mucho cariño. Te deseamos lo mejor del mundo, gracias por soportarlo, quererlo. Por 16 años. Por 16 años. Por 16 años. 16 años. ¿Tú sabes cómo le decíamos, la? La manzana podrida. La manzana podrida. La manzana podrida. En la manzana podrida. Nada más. Yo tenía 6 años. 6 años. 6 años. Yo soy natural del pueblo de Manatín. En el pueblo del hermano de este señor, padre de aquella señora que está allí. Yerí Lezcano. Yerí Lezcano. Ángel Manuel Lezcano Curdas. Y me fugué para la Plaza Pública de Manatín. En un velocípido. Con 6 años. Con 6 años. Con 6 años. Las fiestas patronales estaban ahí. Y yo dije... Oye. Yo oigo una musiquita más chévere. Y yo no sabía. Era un niño. 6 años. Estaba en primer grado. En la Escuela José de Diego. Cuando yo veo esa orquesta allá arriba. Yo decía. Cómo esos latones. Cómo media batería. Cómo se escuchan tan bonito. Y tres tipos al frente. Bailando. Cantando. Y ahí irisando. Me subí a la tarima. El cantante principal de esa orquesta. Me subió en los hombros. Y le dijo. Si este sigue como va. Va a ser tremendo. Sarcero. Porque yo me electrifique. El gran combo de Puerto Rico. Señores. En 1967. Andri. Pelín. Y Roberto Rony. En frente. Este ritmo. Y yo me enamoré. Nunca. Nunca más volví a escuchar nada más. Más que salsa. Desde el 67. Hace varios años atrás. Me encontré con Andi Montañay. En el aeropuerto de Venezuela. Le hice mi anécdota. Y le dije. ¿Por qué no me he cargado en los hombros? No. P Vas. Si este sigue como va, va a ser el término tercero y yo me enamore de este lector. Así que muchas gracias. Vamos a hacer este tema que es de mi propio autoridad. Cambiando otra vez el tiempo. Porque yo le dije que íbamos a cambiar el tiempo y yo me tiro curva, recta y la idea. Cambio velocidad. Entonces otra vez nos vamos a traer otra cosita que dice así. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. ¡Vamos! Que me quiera y se va a bailar. Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. ¡Vamos! 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 Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. Que me quiera y se va a bailar, mi culpa también se aportará. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música